bueno ahora les voy a hacer un vídeo explicativo los magnatrones estos están guardados están arrombados por eso es que están muy grosos pero bueno eso no importa ahorita les voy a enseñar a identificar cómo cambiar un magnatrón o qué es lo que tienen que saber para cambiarlos para empezar déjense de tonterías de estar leyendo sus especificaciones eso no nos interesa no nos interesa si está en el y no nos interesa nada de eso literalmente no tiene ninguna funcionalidad diferente no importa la marca obviamente ya depende de ti si le quieres poner uno de buena marca uno sencillo depende pero si tienes uno sencillo le sirve perfectamente ya va en la duración es como poner una transmisión original o una china igualito o sea algo así entonces estamos hablando de las entradas primero lo primero lo primerito que tienes que ver es la entrada porque si no es la entrada no importa que es el mismo no me sirve para nada si la entrada es diferente no me sirve para nada vamos podemos ver este tiene los tres orificios para los tornillos o a veces nada más ocupan dos tornillos a veces uno nada más depende del microondas de los que se tienen una trabajadita que traba aquí y pues bueno eso no importa lo que importa es que podemos ver que éste nada más tiene los orificios y eso es todo entonces este otro lo podemos ver trae la entradita esa ustedes no pueden poner uno que lleva aquí la entrada en uno de éstas porque porque obviamente va a pegar aquí no va a dejar que lo atornille bien no va a entrar bien y no va a cerrar perfectamente entonces va a quedar mal no va a servir hay maneras de hacerlo como por ejemplo si éste trae entrada y conseguiste uno sin entrada podrías donde está la entradita te das de cuenta que aquí hay como un piquito donde entra no está una parte levantada simplemente la aplastas le pegas hacia un lado y la aplastas ya queda aplastado y ya quedaría esto plano entonces ya podrías atornillarlo solamente un consejo ok esa es la primera cosa que tienes que ver es lo primordial por ejemplo si trae dos entradas acá y dos acá no le puedes poner uno de éste porque no le entraría como el de panasonic que es muy diferente no le entraría no tengo uno aquí a la mano ahorita para mostrárselo pero bueno es muy diferente entonces no entraría ahí entonces para qué van a estar inventando ni se arriesguen tienen que ver primero las entradas donde vas a atornillar viendo eso por ejemplo podemos ver que éste es de aquí lo que importa no lean las especificaciones simplemente observen esta parte aquí 2 2 4 6 2 4 6 ya contaron 2 4 ok entonces este es el número de parrillas que vamos a ocupar por ejemplo este que es de 4 un microondas chico lleva de 4 aproximadamente qué vamos a hacer le podemos poner uno de 4 o uno de 5 en este caso porque hasta ahorita no me ha tocado ninguno que lleve de 3 así que no te podría decir que uno menos ok entonces de 4 o de 5 no te vas a ponerle uno de 6 a uno de éste no se lo podrías poner a éste porque lo estaría esforzando entonces no va eso no trabajaría perfectamente pero le puedes poner uno de 5 y te va a trabajar perfectamente bien sin problemas ahora este es de 6 este aplica diferente por ejemplo este es de 6 le puedes poner uno de 5 o uno de 7 y te va a trabajar perfectamente solamente con uno de 7 va a calentar un poquito más que con el de 5 pero se lo puedes poner sin ningún problema con los dos va a calentar perfectamente no tienes ningún problema o le puedes poner el de 6 obviamente eso es solamente lo único que te debe de importar ahora otra de las cosas que es la tercera y última cosa que yo me gusta ver bien es la entrada donde lleva las entradas de la conexión por lo regular van así en esta posición acá entran los dos cables entonces esto va así puesto pero hay unos que esto lo traen a un lado entonces si tú vas y consigues uno y te lo venden y éste lo trae para abajo pero lo llevaba un lado luego no te va a coincidir en que los cables quedan muy corto y no te va a dar para conectarlo hacia un lado o viene de acá y no te da para conectarlo hasta acá entonces imagínense que esto lo trae aquí a un lado y el cable está aquí pero no te da para conectarlo hasta acá entonces ya hiciste un revoltijo ahí ok puedes cortar y hacerle pero se ve mal siempre lo que es de microondas no les recomiendo cortar bueno al menos los cables que van aquí al magnetron no recomiendo cortarlos ni nada por el estilo tienen que venir tal cual están entonces tienes que poner el magnetron que lleva no puedes poner otro puedes provocar cortos etcétera